Suscríbete, tu canal favorito de la música dreveña Pagan coyote o a su manera, de astucia y mañas hacen derroche En tren, a pata, por aire, en coche, mediando amigos, jefes, polleros A emplearse muchos de jornaleros, buscando el jale y el dólar gringo De todas partes se van un friego Vive el trabajo de los braceros, de los estados unidos pesa Aunque lo quieran, de gatos buenos han producido mucha riqueza Los campesinos eran más antes, los que lograban siembras y piscas Y hoy por la crisis y otras ventiscas, llegan mujeres y hasta estudiantes En fields, en tiendas, en restaurantes, en donde quiera si haya unoñeros Que iban algunos para ingenieros, químicos, profes o hasta doctores Que allá consiguen sueldos mejores Vive el trabajo de los braceros, de los estados unidos pesa Aunque lo quieran, de gatos buenos han producido mucha riqueza ¡Gracias! ¡Gracias! La mano de obra calificada La que ya existe más la que arriba Es importante y es productiva Sea cual sea el área donde esté empleada La mano de obra muy bien pagada O la que reciente tratos negreros De los que aprietan tuercas valeros O los que cuidan plantíos de flores Son de paisanos trabajadores Vive el trabajo de los braceros, de los estados unidos pesa Aunque lo quieran, de gatos buenos han producido mucha riqueza ¡Gracias! 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 automotrices, manos que siembran, riegan raíces o hacen andamios para subir, ojos capaces de discernir, ágiles mentes, dedos ligeros, de piscadores o de torneros, sin fin de compas cuya destreza ha producido tanta riqueza. Viva el trabajo de los braseros en los estados unidos pesa, aunque lo quieran, que ver los buenos ha producido mucha riqueza. ¡Gracias! Las que consiguen trabajo en casa, el sin papeles y el residente, los que hacen chambas eventualmente, quien podando árboles se la pasa, son tantos jales y tanta raza, chefs, albañiles, peones, plomeros, buenos choferes, diestros meseros, aquí en San Siro canto y consigno, no hay un trabajo que no sea digno. Viva el trabajo de los braseros en los estados unidos pesa, aunque lo quieran, que ver los buenos ha producido mucha riqueza. Viva el trabajo de los braseros en los estados unidos pesa, aunque lo quieran, que ver los buenos ha producido mucha riqueza. Aunque lejos de mi tierra, mi querencia nunca olvido y es poderoso latido la música de la sierra. Yo no cambio mi tortilla por hamburguesa y Kentucky, ni prefiero a Rambo o Rocky que a Zapata y Pancho Villa, soy trigo, frijol, semilla, árbol que al suelo se aferra y en mi cotidiana guerra ni ilegal ni americano, yo sigo siendo serrano, aunque lejos de mi tierra. San Siro, donde nací, el cariño de mis viejos, las gallinas, los conejos, mole con ajonjoli, las alegrías que viví, las milpas y el río crecido, el paisaje colorido, mis tiernos años de infancia, a pesar de la distancia, mi querencia nunca olvido. Manejando en el freeway por el downtown on the street, no escucho en mi troca el hit de Lady Gaga o Coldplay, oigo a José Alfredo el rey, una ranchera, un corrido, allá en el norte he aprendido, que por su valor y rango, la tradición del guapango es poderoso latido. Tradición, tradición es heredad, que nos da luminiscencia, sentido de pertenencia, arraigo, ritualidad, es fiesta, comunidad, y brújula que no hierra, y por todo cuanto encierra, en cada jarabeizón, es fiesta en mi corazón, la música de la sierra. Música 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 En este alegre fandango, en este alegre fandango, Creo que hasta el COVID se inhibe, porque la raza recibe la vacuna del guapango. Música 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 Fue un alma noble, una joya, fue un alma noble, una joya, Mientras felices bailamos, van los sones que tocamos, para don Enrique Loya. Música 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 Música